Luego de la victoria contra Orzumar, Socor Tuluá se alista con la mejor disposición para afrontar el partido contra Valledupar Football Club, partido que se definirá su paso a la siguiente ronda del torneo. El equipo corazón se encontrará con un partido intenso y peleado por las condiciones del clima y también del campo de juego. Pues sí, creo que va a ser un partido muy difícil, como te dije, el calor, pues el rival también es un equipo bueno, pero nosotros además lo que estamos jugando, sabemos cómo nos venimos preparando y esperemos hacerlo así bien. La tabla está apretada con el triunfo de Tigres ante Boyacachicó, una victoria que deja a los de Cota con Dinamarca a un punto de corto Tuluá y ganar es la única opción. Mateo Puerta en los últimos partidos ha aportado defensa y ataque al grupo tulueño, gracias a la confianza que Mayer Candelo ha depositado en él. Sí, obviamente, como te dije, todos los partidos nosotros salimos a ganar, todos los partidos nosotros salimos a ganar y esperamos hacerlo. Una de las claves para que el compromiso se saque adelante es que el equipo esté concentrado y ordenado en cada zona de la cancha. O sea, primero nosotros partimos del orden y cuando tenemos un orden de ahí atacamos y hacemos lo que podemos. La presión alta, el juego colectivo y también la contundencia serán los factores fundamentales para que el grupo dirigido por Mayer Candelo gane la última fecha del torneo Águila. ¡Gracias!